Os tengo que decir de corazón que la persona que se quede hasta el final del vídeo va a llevar una ventaja pero de kilómetros al resto de competidores a la hora de sacar provecho al mercado cripto. Creo que este vídeo va a aportar muchísimo valor o más que creo tengo la confianza plena de que va a aportar mucho valor y aparte de ello es que no solamente os voy a exponer mi opinión sino que la vamos a contrarrestar también con una de las personas más conocidas en el sector cripto y con más reputación y que yo la sigo desde hace más de cuatro años. Es decir, no es una persona que ha nacido hace dos semanas, tres semanas, un año sino que lleva cuatro años seguidos en YouTube compartiendo sus puntos de vista sobre las criptomonedas, la realidad virtual, innovación y demás y la verdad es que es muy puto amo, os lo digo de corazón. Entonces, para aquellos que no lo sepáis es Alex Becker. Alex Becker hizo un vídeo hace unos días que realmente cuando lo vi yo flipé, ¿vale? Lo vi entero y dije me cago en la leche, todo lo que dice tiene sentido. Así que os lo voy a resumir, no os rayéis porque ahora mismo solamente se vea esta parte vista porque lo he visto ya tres, cuatro veces. Porque este tipo de vídeos, los de 40 minutos, son los que realmente marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque nadie los quiere ver. Todo el mundo quiere contenido rápido, todo el mundo quiere ganar dinero rápido, pero nadie está dispuesto a dedicarle 40 minutos de su vida a aprender una lección o al menos entender la narrativa de los próximos años en el sector cripto. Os quiero dejar claro de que esto es mi opinión personal, no es un consejo financiero, pero creo plenamente en lo que va a suceder. Entonces, Alex Becker, para poneros en contexto, nació en Estados Unidos, tiene 35 años y ha vendido muchas, bueno, muchas pero varias empresas suyas por varios millones de dólares y se estima que tiene un patrimonio de 30 millones de dólares. Personalmente creo que esto está mal, seguramente tenga muchos más, ya que a él no le interesa que otras personas sepan la cantidad exacta de dinero, ya que está expuesto a nivel de redes sociales. Y hablar realmente de cuánto dinero tienes en el banco no es una de las mejores decisiones, ya que al final, pues, mucha gente mala puede hacer cosas en tu vida que realmente no te interesen. Entonces, lo considero para mí, más que un referente, un visionario. Es una persona que realmente entiende lo que puede ocurrir a lo largo de los próximos meses, al igual que acertó con el gaming hace unos años. Y por eso yo realmente empecé a entender el potencial del gaming en Web3, porque este tío, este pibe, me hizo ganar mucho dinero porque realmente entendí lo que quería transmitir. Yo lo que no hice es copiar las criptomonedas que él tenía en su porfolio, sino que él lo que me lanzó es simplemente una chispa en mi cerebro para que entendiese hacia dónde estaba yendo la economía y, sobre todo, las criptomonedas. Y como yo realmente entendí el mensaje, gané dinero. No compré las criptomonedas que él dijo, sino que hice mi propia investigación, pero me quedé con la narrativa. Y esto es lo que os quiero trasladar ahora mismo, porque vamos a hablar mucho en profundidad sobre este tema. Entonces, en el vídeo, él se centra de que las acciones ya se están empezando a deteriorar de alguna forma. La gente ya está empezando a invertir más en el sector de las criptomonedas, blockchain, etcétera, etcétera. Y que los stocks están perdiendo mucho protagonismo en los jóvenes. Y ya sabéis que los jóvenes son los futuros inversores. Entonces, si tú entiendes esto, tiene mucho sentido de que dejes de invertir en acciones tradicionales y te empieces a centrar en las inversiones en cripto. Inteligencia artificial, metaversos, NFTs, da igual. Pero tienes que cambiar un poco el pensamiento de esa narrativa tradicional y entender de dónde vas a hacer realmente más dinero no son con las acciones de Amazon, o las acciones de NVIDIA, o las acciones de Microsoft. Sino que donde vas a hacer realmente más dinero va a ser en este sector. Porque es un sector emergente. Entonces, él realmente recalca que la economía, a lo largo de los próximos años, se va a centrar sobre todo en el gaming, la realidad aumentada o virtual y también los metaversos. Y seguro que estaréis pensando, pero Marc, esto yo ya lo sé y al final, pues bueno, es algo que tiene que llegar. Sí, pero quédate hasta el final del vídeo. Te lo he dicho una vez, te lo diré dos y te lo diré tres. Quédate hasta el final del vídeo. Entonces, una de las cosas más interesantes a considerar y es cómo está ahora mismo el sector gaming en las criptomonedas. Pues ahora mismo tenemos un market cap de 10 billones de dólares para los americanos y para el resto del mundo, 10.000 millones de dólares. Alex Becker recalca de que esto perfectamente se puede hacer un por 10. Y yo personalmente creo que puedo hacer un por 10, incluso un por 20. Ya que realmente lo que vivimos en el último bull market fue básicamente un espejismo donde vimos muchos proyectos que prometían mucho, pero que finalmente eran aire. Y realmente no hemos visto cómo los juegos cripto han pasado a ser juegos mainstream. Que lo juegue Ibai, que lo juegue Auronplay, que lo jueguen los youtubers favoritos de todos los niños. Esto no ha ocurrido porque realmente no se ha trabajado la industria como se tendría que trabajar, sino que se ha vivido simplemente de la especulación. Y os tengo que decir que la gran mayoría de estos proyectos probablemente no pueden aguantar a lo largo de los 5 años, pero este sector tiene mucho potencial. Muchísimo, muchísimo potencial. Porque si os digo la verdad, ahora mismo este market cap, el total del gaming, de todos los tokens y de la capitalización de mercado, no supera los 10 billones como hemos comentado. Pero es que 10 billones significa que, por ejemplo, ahora mismo XRP tenga más market cap que todo el sector gaming. Significa que Cardano tiene más, significa que Dogecoin tiene más, significa que casi Tron tiene más que el sector gaming. Dicho esto, es básicamente para daros una visión general de cómo está ahora mismo la oportunidad existiendo, ya que cuando tú realmente quieras invertir y esto ya esté en 20 millones, 30, 40, la oportunidad se va a perder. La oportunidad ahora mismo está aquí, está presente. No significa que tengas que comprar los tokens que te voy a decir en este vídeo, pero sí significa que tienes que tomar acción lo más pronto posible. Porque las oportunidades vienen y se van. Y no muchas vuelven a pasar. Entonces, por eso en este vídeo vamos a entrar en profundidad sobre cómo puedes alcanzar esas criptomonedas que van a hacer un por 50 el año que viene. Entonces, algo que os quiero comentar y es que de este top 10 de criptomonedas, realmente decirme cuáles estáis utilizando. Aparte de Bitcoin, aparte de Ethereum, aparte de a lo mejor BNB por el exchange, decirme realmente quién está utilizando Polkadot hoy en día de forma diaria, ¿no? Decirme realmente quién está utilizando Polkadot pero de forma diaria, todo el día, todo el día. ¿Quién está utilizando Avalanche? ¿Quién está utilizando Chainlink? ¿Quién está utilizando Monero? ¿Quién está utilizando Ethereum Classic? Es decir, creo personalmente que hay mucho humo y muchos proyectos que aún no están aportando nada de valor. Simplemente son promesas, son promesas, todos son promesas, todos son blockchains que van a superar la blockchain vecina, que todas realmente van a tener un futuro brillante, un ecosistema brillante. Pero ya os digo yo que todos simplemente son especulaciones. No hay nada a día de hoy que realmente esté cumpliendo las expectativas que a lo mejor Bitcoin y Ethereum ya han establecido hace bastante, bastante tiempo. Entonces, claro, cuando yo voy aquí realmente me doy cuenta de que la gran mayoría de proyectos sí que tienen una utilidad, porque todos los que son tokens relacionados con el gaming se les da una utilidad. Cosa que en tema de blockchain, simplemente son proyectos que sí, tenemos una blockchain, sí, pero ¿cuánto ecosistema tienes desarrollado? ¿Cuántos usuarios tienes? ¿En cambio Citan Arena? ¿En cambio Axie Infinity? ¿En cambio ApeCoin? ¿En cambio Sandbox? ¿En cambio Decentraland? ¿Cuántos usuarios tienen? ¿Y qué poco market cap tienen? Entonces, si no ves realmente la oportunidad es porque no quieres, pero que sepas que muchos de estos proyectos, ¿vale? Cripto, normalmente acaban llegando a los 50 millones de market cap mínimo. Eso significa que la gran mayoría de proyectos que estén ya en estos rangos, ¿vale? Es decir, que estén en el 1.082, 1.070, que tengan 3 millones de market cap, porque Citan Arena ahora mismo tiene 3 millones de market cap. No te digo que inviertas en Citan Arena, pero entiende de que realmente son cifras irrisorias por el potencial que puede llegar a tener todo este tipo de proyectos, o sea, proyectos. Cidus, Magikraft, son proyectos que yo personalmente he invertido, no es un consejo financiero, lo vuelvo a remarcar, y tienen un total de market cap de 7 millones de dólares y 6 millones, o casi 7 millones de dólares. O sea, ¿realmente creéis que no van a tener una adopción masiva? ¿Realmente creéis que se van a morir el sector gaming? ¿Creéis que los players, los jugadores de Call of Duty, los jugadores del Fortnite, no quieren ganar dinero mientras están jugando y no quieren que sus armas desaparezcan? Es decir, si yo compro una skin que la pueda tener para siempre y que la pueda tradear y ganar dinero en base a ella. ¿No creéis que esta narrativa que os estoy compartiendo ahora mismo y he compartido en numerosas ocasiones no tiene sentido? Vayamos a por el autodraw. Vamos a comentar lo siguiente, porque Alex Becker remarcaba de que ahora mismo vamos a vivir dos fases. Vamos a vivir la fase de, en este caso, largo plazo, y vamos a vivir una fase que es la del corto plazo. ¿Vale? Y las dos las vamos a separar de la siguiente forma. Cuando digo largo plazo, significa, vamos a decir 5 años, ¿vale? Que es lo que ha dicho él. Yo creo que es 5 años también. Y corto plazo podemos decir que son entre 2 y 3 años. Entonces, vayamos con el caso práctico, y es que Alex Becker comenta que en World of Warcraft, tú puedes tener unos assets que tú compras, ¿vale? Pero que luego tú no puedes sacar una rentabilidad porque normalmente esos assets están hechos para gastarlos en el juego. Es, por ejemplo, en el FIFA, tú con los Riot Points, o sea, Riot Points, creo que los FIFA Points, tú lo que haces es comprar sobres y con esos jugadores tú no ganas dinero. Y tú cuando te cambias de FIFA, esos cromos no te los puedes llevar a otros FIFAs. Entonces, realmente, se pierde el potencial de existir un comercio, una economía dentro del juego. Porque la economía es de la empresa al player, pero no es de la empresa al player y del player entre players. Ahí realmente hay mucho potencial porque si FIFA pudiera sacar unos cromos que tuviesen, pues, unos jugadores, ¿no? Cristiano Ronaldo, Messi, Dybala o lo que sea, y que entre ellos los pudiesen tradear y que luego esos cromos tú pudieses ganar dinero, porque al final estás vendiendo un cromo que te ha tocado y demás, y ese dinero es dinero físico, es dinero que tú puedes comprar una barra de pan, pues eso ya sería un cambio de paradigma. Y de momento no lo estamos viviendo porque tú en Fortnite tienes una skin y si tú realmente esa skin la quieres vender a alguien, no se puede. No sé si se pueden vender cuentas, pero a nivel tradicional, a nivel normal, ¿vale? Dentro del menú tú no lo puedes hacer, tú no puedes sacar una rentabilidad. Entonces, pues, muchos de estos assets acaban perdiendo valor porque cuando tú los compras, esos assets se van a quedar ahí muertos para siempre en ese juego y no los puedes trasladar en otros juegos. Y esto es algo que vamos a comentar a continuación. Bien, entonces, hablemos de las tesis de juegos, ¿vale? Las tesis de juegos funcionan de la siguiente forma. Tenemos la inteligencia artificial, ¿vale? Ya sabéis la inteligencia artificial, lo que ha pegado duro, con Mi Journey, Dali, ¿qué más? El ChatGPT. Es decir, la inteligencia artificial va a ser capaz de poder desarrollar cualquier cosa digital en poco tiempo y en muchas cantidades. Por lo que esto, al final, es un mar de oportunidades. ¿Por qué no va a ser un mar de oportunidades en el gaming? En el gaming, obviamente, si tú tienes una inteligencia artificial integrada, por ejemplo, en el GTA VI, cuando lo vayan a sacar, a lo mejor la inteligencia artificial te puede crear un coche como tú lo quieras recrear y tú pagar por ese servicio, ¿vale? Es decir, la inteligencia artificial será capaz de hacer muchos assets en poco tiempo, ¿vale? Y de una gran cantidad de opciones que ahora mismo no nos podemos imaginar. Por lo que la inteligencia artificial es un complemento que ahora mismo muchos videojuegos no están implementando, pero que se van a empezar a implementar en los próximos juegos de Web 3 y muchos juegos de Web 2. Entonces, tendremos dos capas, ¿vale? Aparte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es como algo que está por encima, pero luego también tenemos el metaverso, ¿vale? Tenemos el metaverse, metaverse, y luego también tenemos el gaming, ¿vale? Esto que os estoy comentando es literalmente todo lo que ha dicho Alex Becker. Lo que pasa es que os lo estoy traduciendo y también pues anotando todo lo que él ha comentado. Y es que el metaverso es algo que ya estamos viviendo. Es decir, un metaverso no tiene por qué ser con las gafas. Un metaverso puede ser el simple hecho de yo conectarme ahora mismo en Instagram y poder enviar información a gente, enviar fotos, hacer una llamada, compartir vídeos. Es decir, un metaverso realmente es como un submundo al mundo real, al mundo que vivimos, pero que está digitalizado, ¿vale? Y en este metaverso podemos conocer gente, podemos interactuar, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que el que no quiera ser consciente de que la realidad virtual y la realidad aumentada es parte del futuro es que tiene los ojos cerrados. Y, ok, habrá mucha gente que dirá, no, es que el futuro de los metaversos con las gafas se va a cargar la sociedad. Bueno, no se la está cargando TikTok, no se la están cargando las multinacionales desde hace mucho tiempo. No, el azúcar es una droga y está en todos lados. No, el tabaco es una droga y está en todos lados. Es decir, ¿por qué unas cosas sí y por qué otras cosas no? Si al final mueve dinero, el metaverso va a ser algo que se va a quedar. Y si Apple ha entrado con la realidad aumentada, es porque realmente vamos hacia ese futuro. Y si os fijáis, ¿cuántos intentos llevamos de gafas de realidad virtual, de realidad aumentada? Mucho. ¿Por qué? Pues porque el que lo consiga realmente va a abrir un mar de oportunidades. Y Apple es consciente de ello. Si no, no hubiese sacado un producto. Apple es complicado que realmente saque productos que luego no funcionen. Entonces, si lo estás sacando es porque realmente ve esa oportunidad de mercado y que tú deberías de estar viendo. Entonces, pensad que en el metaverso va a haber mucha gente, ¿vale? Que querrá trabajar, ¿vale? Que querrá trabajar, que querrá interactuar, que gastará mucho de su tiempo en ese metaverso. Porque si tú tienes una función en un metaverso que es, por ejemplo, proteger una zona para que la gente no venga a robar, porque en el metaverso también va a haber gente que va a apoyarlo y gente que va a destruirlo, te van a pagar por ello. Porque si yo necesito, por ejemplo, tener una casa real estate en un metaverso y necesito que exista una persona que pueda atender a mis clientes que entren en la oficina, yo tendré que pagarle a alguien, ¿vale? O ya sea un robot o lo que sea, pero yo tendré que pagar a alguien. Entonces, realmente en los metaversos se está generando una economía. Porque realmente hoy en día es mucho más cómodo ganarte la vida desde casa que ir a trabajar. Es decir, estamos teletrabajando, es decir, es el siguiente paso. Antes trabajábamos en la oficina, ahora desde casa, lo siguiente que va a ser, intenta entender la narrativa. ¿Qué es lo más habitual? O sea, ¿cuál puede ser esa tercera fase? Pues que realmente trabajemos desde casa, pero ya no en el mundo físico, en un mundo virtual, y en este caso estamos hablando de los metaversos. Y no tiene por qué ser Descentraland o Sandbox, simplemente son metaversos que se han creado desde hace pocos años, pero que seguramente el metaverso más conocido y que va a tener más adopción aún no existe. Porque en los metaversos es muy importante entender de que el real estate va a ser muy, muy cotizado. Porque imaginaos que yo, por ejemplo, voy andando en Descentraland o en Sandbox, en un metaverso, y tengo que ir del punto A al punto B. Si voy por la avenida principal y empiezo a ver edificios, ¿qué va a pasar? Pues que va a haber una publicidad y esa publicidad se va a monetizar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo voy con las gafas de realidad aumentada? ¿Vale? Imaginaos que estas gafas son de realidad aumentada y yo voy por la calle, por Barcelona, y voy por Diagonal, una de las calles principales. Y empiezo a ver con las gafas de realidad aumentada pancartas publicitarias en las fachadas de los hoteles o en las fachadas de algunos edificios emblemáticos. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a monetizar por ello. Lo que pasa es que aún falta, falta mucho tiempo. Lo que pasa es que la gente tiene prisa siempre. ¿Por qué? Porque tú quieres un vídeo de 10 minutos que te cuente todas las claves y este vídeo te va a durar media hora al menos. Entonces, ten esa paciencia de entender de que esto va a largo plazo, pero que si tú entras ahora puedes ver un cambio muy importante en tu portfolio. Entonces, lo que Alex Becker recalca es que no solamente el real estate virtual va a ser importante, sino que se va a crear un nuevo concepto que es el attention real estate. El attention real estate es básicamente edificios que quieren captar tu atención para que tú veas esa publicidad. Por eso creo que la Sagrada Familia puede perfectamente en unos años tener una publicidad que tú cuando hagas una foto desde el móvil no la puedes hacer sin esa publicidad. Y por cada foto que la gente haga, pues esos son impactos. Entonces, es muy futurista, es muy Black Mirror, es muy Matrix, pero, tíos, o sea, llevo mucho tiempo analizando este sector y esto va a ir para allá. O sea, el futuro de la sociedad en el fondo va a ser así. Y te lo estoy diciendo yo al 27 del 6 de 2023. Para que realmente veas que me estoy anticipando al resto de personas. ¿Por qué? Porque soy el loco que nadie comprende. Pero cuando hay un loco que nadie comprende, este lo que va a hacer es despertar a otras personas. Y cuando la gente se empieza a dar cuenta de hacia dónde va esa dirección o hacia dónde quiere que Apple vaya a la dirección, ¿no? Porque inteligencias artificiales, metaversos, gaming, todo esto, todo el mundo lo conoce. Pero nadie quiere realmente dar el paso a confirmar de que esto es el futuro. Nadie quiere confirmar de que el día de mañana todos vayamos con gafas de realidad virtual, de realidad aumentada. No, porque a la gente le da pánico. Pero luego si yo te digo que en un metaverso tú puedes ganar 3.000 euros con las gafas tumbado en el sofá, la gente sí que querrá. O sea, hasta que no se gana el dinero la gente no quiere. Pero yo te digo la oportunidad antes de que todo el mundo gane dinero y no te lo crees. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya veremos en un futuro quién tiene la razón. Entonces, más información. Todo esto, los metaversos, van a necesitar realmente una estructura para facilitar las interacciones y las transacciones en este lugar. Es decir, si tú creas un metaverso y la gente tiene que vender assets, tiene que comprar casas, tiene que comprar, pues yo que sé, un arma, o tiene que comprar cualquier cosa o una skin, todo eso tendrá que estar ligado con los NFTs. Y los NFTs nadie será propietario de él, excepto el único propietario. Es decir, no va a ser de una empresa, porque tú los skins de Fortnite son de Epic Games y simplemente te dan el acceso porque es tu cuenta. Pero esas skins nunca van a ser tuyas al 100%. Es como las criptomonedas en un exchange. Nunca serán tuyas porque ellos tienen las llaves. Entonces, con esto es lo mismo. No vas a ser el propietario de esa skin hasta que tengas el NFT. Entonces, los metaversos, todos los assets que vayas a ver, van a ser NFTs. Y esos NFTs, lo bueno, es que van a tener unos royalties. Es decir, si yo soy una empresa, ¿vale? Y lanzo 500 NFTs, que van a ser 500 lands, 500 tierras, luego, entre todas las ventas que se van haciendo y compras y ventas, compras y ventas entre inversores, de esas tierras, yo me llevo un porcentaje. Por lo que a mí me interesa que realmente el metaverso siga activo para que esas tierras se sigan especulando y se sigan dando una utilidad. Entonces, aquí sale un tema muy interesante y es el que hemos comentado de la inteligencia artificial. ¿Cómo la inteligencia artificial realmente puede apoyar el sector gaming, ¿no? O el sector de metaverso, ¿no? Más en el sector gaming realmente creo que la inteligencia artificial tiene más protagonismo. El metaverso ya lo hemos comentado. Vamos a por el gaming. Y el gaming, cuando tú tienes un asset, ¿vale? Que puede ser un arma en el Counter-Strike, lo interesante es que seguramente en un futuro van a aparecer inteligencias artificiales que van a convertir assets de un videojuego a otro videojuego respetando las diferencias gráficas y de diseños. Me explico. Sé que todo es muy complejo, sé que todo parece muy futurista, pero es que realmente todo lo que dijo Alex Becker para mí tiene mucha coherencia, aunque ahora mismo parezca que me ha fumado 20 porros, ¿vale? Pero el sector gaming, si yo tengo la skin de Fortnite y la quiero pasar al Counter-Strike, va a haber una inteligencia artificial, un proyecto cripto seguramente, que tenga la herramienta de Bridge, ¿vale? Donde yo pueda integrar una arma de otro videojuego a otro videojuego sin que la economía de ambos juegos se vea afectada, ¿vale? Es decir, que yo, por ejemplo, obteniendo un arma en el Fortnite y llevándola al Counter-Strike no sea el más chetado del mundo, sino que la inteligencia artificial lo que va a hacer es como casi un oráculo y va a hacer que las stats de un videojuego a otro se mantengan y, sobre todo, pues la estética del juego pueda permanecer. Entonces, tú al final vas a estar disponible en 10 videojuegos con tus assets que podrás ir intercambiando entre diferentes juegos. Entonces, a la empresa realmente le interesa que tú tengas una skin de Fortnite y la utilices en el Counter-Strike porque al final le estás dando visibilidad y ellos van a conseguir royalties o porcentaje de cada venta que tú vayas a hacer de todas las skins que tú tienes. Entonces, estamos haciendo que realmente en un metaverso pudiesen existir muchos juegos y dentro de todos esos juegos hacer ese intercambio de assets porque Roblox es como un metaverso. Dentro de Roblox hay mucha gente que crea juegos. Pues imaginaros que entre videojuegos de Roblox se pudiesen intercambiar los assets en forma de NFTs. Y esto es básicamente lo que plantea Alex Baker. Entonces, tú al final lo que vas a hacer es entrar en un videojuego, te loguearás, verificarás el NFT con tu billetera y eso significará que todo lo que tú tengas en tu mundo virtual podrá ser cruzado en otros juegos barra metaversos. Es una cosa que ahora mismo no existe. Pero por esto mismo te lo quiero comentar porque antes de que exista yo ya te quiero anticipar lo que puede llegar a ocurrir. Obviamente, todo esto que comenta Alex Baker son suposiciones. Pero son suposiciones que realmente vienen envasadas a una persona experimentada, a una persona que tiene millones de dólares porque se los ha ganado en base a romperse el coco. Es una persona que realmente está moviendo una comunidad de Venture Capitals, de players, de desarrolladores de videojuegos por lo que tiene información privilegiada de hacia dónde va la dirección o la narrativa del sector cripto. El sector cripto está muy bien en las DeFi, está muy bien en las blockchain que existen, pero realmente, 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 donde va a existir el potencial de adopción, donde más personas puedan entrar entrar en Web3, en criptos, en blockchain, es en gaming. Gaming, si lo juntas con Metaverso porque el gaming tiene mucha relación con el Metaverso y ya incrementas esa adopción con la inteligencia artificial, te peta la cabeza. Y si os digo la verdad, cuando vi el video de Alex Baker, la primera vez que lo escuché, todo, dije, este tío no entiende nada, o sea, se ha tirado un triple, tengo que verme otra vez el video. Y fue la segunda vez donde empecé a entender todo lo que él decía y la coherencia que tenía y el sentido que tenía. Y obviamente, esto es tirarme un triple, pero cuando tiene tanto sentido en mi cabeza, es como, tío Mark, no puedes desaprovechar esta oportunidad. La inteligencia artificial va a juntar todos los motherfucking videojuegos. Y el metaverso va a ser parte crucial de todos los juegos, de todo el gaming de aquí hacia el futuro. ¿Vale? Entonces, lo que os he dicho que puede tambalear un poquito más, ¿no? De, puede sonar muy raro, pero la IA será capaz de unir más que nunca a juegos y metaversos y con los assets para que sean compatibles entre ellos. Esta es la frase que tenéis que entender de por qué la inteligencia artificial tiene un papel importante en esta tesis de los videojuegos. ¿Vale? Entonces, deciros que también tenemos una información más interesante antes de acabar todo esto y es lo siguiente porque hemos hablado del long term. Ahora vamos a hablar del short term. Es decir, Mark, si quiero ahora mismo ganar dinero, ¿dónde me tengo que meter? ¿Vale? Lo primero de todo, deciros una vez más de que esto no es un consejo financiero, pero esto es lo que voy a hacer yo casi al 99%. Cuando digo corto plazo hemos dicho short term entre 1 y 3 años. ¿Vale? Disculpadme, estoy escribiendo con el ratón. Entre 1 y 3 años. Esto significa que en 2024 pueden surgir estas oportunidades como pueden surgir también en 2023. Entonces, antes de comentaros las 6 opciones para realmente invertir y lograr ese por 50 el año que viene, antes os tengo que comentar que la realidad aumentada, ¿vale? El AR, es algo que tiene un potencial sin precedentes porque implica digitalizar el mundo real. Es decir, es lo que os he comentado antes, tú vas a ir con unas gafas, ¿vale? Y haremos un punto donde todos iremos con gafas, es parte del futuro y no me digáis no, pero yo no quiero ir con gafas. Bueno, ¿vale? Te vas a perder realmente todos los beneficios de la realidad aumentada, pero en China y en Japón ya se están empezando a utilizar gafas que realmente pueden trackear el movimiento de las personas, pueden saber la edad de las personas, puede saltarte notificaciones, es decir, las Google Glass creo que tenían algo bastante parecido y creo que el ejemplo que he comentado antes de que tú vas por la calle y por ejemplo estás en el metro, pues los carteles están animados, no son carteles estáticos de publicidad, sino que la realidad aumentada lo que está haciendo es unos custom ads donde si tú eres una persona que te gusta el fitness y estás en el metro vas a ver anuncios de fitness y si eres una persona que le gusta la comida rápida vas a ver cosas del McDonald's e imagínate que por tú llevar las gafas vas recibiendo unos tokens y esos tokens los puedes canjear por dinero, es decir, yo al final lo que estoy haciendo es ceder mi espacio vital y lo que estoy viendo a cambio de ver impactos de anuncios donde yo recibo un porcentaje y esto ahora mismo puede sonar raro puede sonar chocante puede sonar que no tiene mucho sentido pero ¿por qué ahora mismo Instagram no te está dando una parte de todo el dinero que ellos recaudan del tiempo que tú estás dedicando a la aplicación? es decir, si tú estás dedicándole dos horas y estás viendo anuncios ¿por qué no te pagan una parte? ¿a que te molaría que te pagas en una parte por todos los ads que tú te estás comiendo? pues esto es lo mismo la realidad aumentada llegará a un punto donde te estará pagando para ver anuncios personalizados en tu mundo real y por eso tiene tanto, tanto potencial no solamente para ti sino para también las empresas algo también importante a tener en cuenta parte de la realidad aumentada es el mainstream ¿vale? ¿qué es el mainstream? pues básicamente significa juegos que todo el mundo ya conoce ¿vale? el mainstream lo que está consiguiendo o lo que sí lo que está consiguiendo es ir avanzando poco a poco pero hacia una dirección clara y es los NFTs Fortnite tarde o temprano va a ser de las primeras empresas en adoptar los NFTs porque le interesa porque Fortnite no está ganando ni un centavo de dólar entre todas las skins que la gente va comprando porque esas skins imaginaros que las podéis vender a otras personas subir el precio bajar el precio especular con las skins y con el supply en circulación y que Fortnite pueda llevarse un porcentaje de cada venta porque si yo compro una skin que me cuesta 50 dólares y la vendo a otro por 55 hay un porcentaje de esa diferencia de dinero que yo gano que se la lleva Fortnite y puede ser entre un 5 o un 10% entonces esto ahora mismo no ha ocurrido porque realmente no se ha creado un buen juego a nivel web 3 hemos visto Axie Infinity hemos visto Zital Arena hemos visto pues Illuvium pero realmente no hemos visto un juego que pueda llegar a esos streamers de web 2 un juego que sea divertido y que aparte ganes dinero no un juego que ganes dinero y luego sea divertido porque si no es divertido la gente no lo va a jugar entonces realmente si empezamos a encontrar juegos que empiezan a streamear youtubers conocidos y hacen que esos juegos web 3 madre mía pasen a ser juegos mainstream ahí es donde realmente está el potencial ahí es donde realmente tú vas a ganar dinero porque te vas a enterar mucho antes de esos juegos web 2 o sea web 3 antes de que todos los players de web 2 lo vayan a jugar y ahí está la ventaja de enterarte de estas cosas ¿vale? ¿por qué? pues porque al final tú puedes invertir en el token tú puedes comprar assets tú puedes posicionarte siendo un mejor jugador ¿qué te interesa más? posicionarte en un futuro juego que pueda ser mainstream y que encima ganes dinero o te prefieres jugar al fortnite o jugar al league of legends que no vas a ganar ni un maldito centavo es decir es básicamente posicionarte por eso yo creo que los juegos web 3 que puedan tocar el mainstream van a ser locuras en uno o tres años y luego también la realidad aumentada como hemos comentado con los casos de las gafas ¿vale? que al final la publicidad va a ser una locura y la gente querrá llevar unas gafas que encima le vayan a pagar dinero por llevarlas entonces al lío cinco opciones bueno seis opciones que realmente van a marcar el futuro de esos proyectos que van a hacer un por 50 ¿cuáles son aquellos que realmente van a hacer un por 50? pues los tengo aquí apuntados y son los que Alex me ha comentado pero es que creo realmente que va a ocurrir ¿vale? entre ellos tenemos infraestructura es decir la tecnología que hay detrás ¿detrás de qué? pues del gaming de metaversos nfts etcétera etcétera entre ellos tenemos engine ¿vale? es una empresa que está desarrollando un ecosistema interconectado de blockchain basado en productos gaming ¿vale? por lo que esto al final es una puerta de acceso a muchos juegos de web 2 que quieran entrar en web 3 entonces este tipo de proyectos van a tener mucho peso al igual que puede ser por ejemplo Ronin ¿vale? que es donde está corriendo Axie Infinity en este caso nos dice lo siguiente Ronin es una ethereum virtual machine basada en blockchain para juegos play to earn es decir tú vas a poder desarrollar tus juegos blockchain tu economía etcétera etcétera dentro de este tipo de plataformas por lo que realmente tienen muchísimo potencial pero también aparte de infraestructura de solamente crear videojuegos también tenemos Veracity que la comentaba en este caso Alex Becker que es que te paguen por ver anuncios imaginaos para poneros un ejemplo más tradicional tú estás en youtube y por ver anuncios te están pagando un porcentaje es básicamente romper esa barrera limitante que muchos tenemos de no ¿cómo voy a ganar dinero de ver anuncios? tío es tu tiempo y están invadiendo tu privacidad lo que están haciendo es oye te lanzo un anuncio y un porcentaje del anuncio te lo devuelvo a ti por apoyar la plataforma entonces Veracity es lo que está haciendo y luego también tenemos altura que en este caso altura es es un proyecto muy interesante ya lo que está haciendo es lanzar nfts 2.0 como yo le llamo son nfts que pueden evolucionar imaginaos un nft que es una espada dorada que tiene un daño de 20 pero si yo la evoluciono con altura con estos nfts esa arma puede convertirse en diamante y aparte tiene un daño de 80 son nfts que pueden evolucionar entonces también tenemos otra opción que son los proyectos estilo empresa es decir como si fuera electronic arts como si fuera blizzard que en este caso no hay muchos pero tenemos los más destacados como apecoin que están creando también su propio ecosistema de videojuegos ya sabéis que hicieron un torneo donde el primer player no sé si ganó varios millones de dólares ahora mismo no lo recuerdo con exactitud y luego también tenemos gala games que están desarrollando sus propios videojuegos y todos estos proyectos ahora mismo mirar como están están en el piso porque realmente no hay buenos juegos y porque realmente no se ha mimado el ecosistema pero para el siguiente bull market van a salir muy buenos juegos y ahí se van a beneficiar proyectos como gala porque el token se va a disparar y eso al final lo que va a permitir es que se puedan financiar más rápido y que puedan conseguir crear mejores videojuegos entonces también tenemos productos vale en productos realmente hay poca cosa pero sí que es cierto que tenemos uno que a mí personalmente me interesa bastante y es el de elixir elixir es como el steam de los juegos play to earn vale entonces si ahora mismo te posicionas con elixir y te enteras de que van a hacer un lanzamiento de token entérate porque si tú ahora mismo eres capaz de detectar esta oportunidad tío estás invirtiendo en lo que sería el steam de web 2 pero de web 3 entérate también tenemos elixir como os he comentado y también tenemos ultra lo que pasa que ultra personalmente no me gusta tanto igualmente alex becker la comentaba así que también nos la vamos a comentar pero es esta de aquí mirar como está el token ahora mismo o sea puede hacer perfectamente un por 10 por eso os digo de que no me he fumado 20 porros a la hora de hacer este vídeo porque muchos tokens van a hacer un por 20 un por 30 un por 40 y no me da miedo decirlo porque seguramente vaya a ser así y luego también otro sector muy importante es el tema de los juegos como sandbox de central land de race iluvium hay que vigilar sobre todo los market caps diluidos porque un market cap ahora mismo os voy a poner el ejemplo de iluvium que siempre ha tenido esa gran pega iluvium ahora mismo tiene un market cap actual de 151 millones de dólares que pasa que tiene un diluido total de 447 millones esto significa que ahora mismo pues le queda un total de un 66% de tokens a liberar y que esos tokens seguramente sean de venture capitals que tienen un investing mensual de entre un 5 y un 10% por lo que el token seguirá hundiéndose 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 hasta que probablemente el supply esté al máximo de liberado pero si el juego va bien probablemente pueda contrarrestar esas caídas con subidas porque el juego es bueno y a la gente le interesa ¿vale? esto es lo que os quiero comentar sobre los juegos juegos que realmente sean atractivos a nivel visual juegos que tengan una buena economía Zeta en arena no tenía una buena economía y por eso se ha ido al pique pero si realmente encontráis juegos buenos y que ofrecen una experiencia única y que veis que son sostenibles a largo plazo ahí es donde realmente podéis hacer bastante bastante dinero entonces finalmente también tenemos el tema de los nfts lo más interesante es que os tendréis en dos grupos los nfts a estilo lands o incluso os diría como assets estilo axis o grupos de inversión comunidades buscaros la vida do your own research es decir no es mi campo el de los nfts pero sé que es un campo importante y sé que Alex Becker lo comenta lands assets como pueden ser los axis en axis infinity los bichitos o también grupos de comunidad o comunidades de inversores o lo que os apetezca investigar eso tiene mucho futuro y luego también para acabar el hype ¿vale? el hype es básicamente ver qué youtubers están hablando de X proyectos y no ver el típico youtuber asqueroso que te suben a promo de cualquier juego no youtubers con mucha reputación que te estén hablando de juegos muy pero que muy importantes o que al menos parezcan importantes a largo plazo o también grandes partnerships si ves que Samsung si ves que Sony entra en diferentes juegos esto es hype para el proyecto intenta entrar antes o cuando veas la noticia atento porque si tienes información alfa ¿vale? antes que el resto de personas ahí donde vas a ganar dinero porque si vas viendo el vídeo de youtubers o sea del youtuber vas a llegar tarde tienes que intentar anticiparte al acuerdo que pueda existir y eso significa que tienes que dedicarle horas para investigar pero una explosión de estas criptomonedas te puede dar muchísimo muchísimo dinero y finalmente también el tema de los launchpads ya os comenté hace tiempo en Cedify en Telegram lo tienes aquí abajo en la descripción ir al Telegram que a veces os comparto gemas muy importantes pero los launchpads son oportunidades únicas de hacer bastante bastante dinero así que bueno dejaremos este vídeo para aquí ha sido un vídeo bastante bastante completo espero haber ido al grano he intentado explicar todo lo que he entendido del vídeo creo que no me ha dejado ningún detalle pero son 40 minutos de vídeo que no sé cuánto habrá durado este pero más o menos irá por ahí los tiros y lo dicho si queréis más vídeos como este os invito a que suscribáis porque pronto iré haciendo más resúmenes de vídeos de gente que tiene bastante conocimiento pero que están en inglés y que a lo mejor os da pereza pues entenderlo en inglés y yo lo puedo traducir sin ningún tipo de problema eso es todo un saludito y hasta luego chao chao